bueno qué pasa chavales pues nada tenemos nuevo vídeo tenemos nuevo formato de vídeo vale chicos que bueno voy a probar a ver qué tal a ver si os gusta si no os gusta y qué os parece bueno como estáis viendo pues las imágenes que os voy a poner son imágenes y vídeos que tengo grabados son imágenes y vídeos que tengo grabados del coche en sí del que vamos a estar hablando y del que os voy a estar contando pues lo que es las anécdotas y un poco así todo por encima pero básicamente lo que como ponen el vídeo pues perdón esto va de anécdotas graciosas vale bueno pues el coche que estamos viendo en pantalla no pues es el primer coche de es el primer coche de mi amigo ira os voy a dejar por aquí su instagram vale bueno primero de todo decir que las cosas que voy a contar y primero de todo que ya han prescrito porque ya hace muchos años de esto y segundo que nunca jamás hagáis estas cosas porque bueno no está bien vale bueno pues este coche que veis es un hyundai cupé o tiburón en otros países creo que se llama tiburón hyundai tiburón bueno no lo sé el coche es un motor 1600 16 válvulas gasolina de 105 caballos creo que eran 105 caballos bueno es un coche que iba bastante bien a mi parecer era un coche que iba muy bien lo único la única pega que le a lo mejor le podría sacar es el consumo y bueno luego ya que te guste más o menos lo que es el apartado estético pero el coche en sí de funcionamiento iba como un reloj sobre todo para los años que tiene no yo cuando lo probé no me esperaba que fuera a funcionar tan tan pues tan limpio no tan suave la verdad que va muy suave la dirección muy suave la carrocería va muy bajo muy estable no sé y no es incómodo además lo único que es bajito pero no es incómodo bueno es un buen coche para mí me a mí me gustó no me importaría tener uno para para hacer un poquito del gamba con él ahí aún incluso lo puedes usar pues para ir a la compra para el trabajo lo que sea lo único que gasta un poquito de más pero bueno si no tienes que hacer muchos kilómetros con él no es un mal coche y bueno pues nada pues vamos a proceder a este fue el primer coche y como ya digo de mi amigo pues bueno compró este coche lo compró bastante barato en su día creo que fueron 800 euros o algo así o algo menos lo compró en madrid y se lo trajo para acá lo compró barato porque tenía un problema que supuestamente bueno era que el coche a veces no arrancaba aunque lo tenías que arrancar empujando y ya entonces si arrancaba que era una cosa un poco extraña pero bueno el coche funcionaba bien y todo eso solo que a veces no arrancaba entonces bueno pues nada el trabajo el coche para acá y bueno lo utilizamos sobre todo él lo utilizaba para ir a utilizar para ir a las clases lo utilizado para porque él salía con nosotros y era de un pueblo de aquí cerca de argamasilla y bueno él lo utilizaba pues para también salir con nosotros para venirse lo que es para venirse a lo que es la ciudad lo cogía y se venía desde el pueblo y bueno pues es como primer coche el uso que le das a tu primer coche no es y supongo que esa ilusión por su parte igual que tuve yo también cuando tuve mi primer coche y bueno pues que le vas haciendo cosillas los limpias lo lavas no sé qué bueno vamos a ir viendo porque son las imágenes son del coche vídeos que hemos grabado de cosas que le hemos estado haciendo y tal y bueno pues alguna de las anécdotas es que una de ellas bueno lo primero tiene el coche pues ya sabéis había que probar las lo que es las capacidades del coche no entonces pues de vez en cuando le dábamos al coche alguna crujida que otra no lo que es alguna exprimida alguna rotondita así fuerte como que en una pues estábamos tomando una rotonda fuerte y una una mujer con un sea tarosa se saltó un cedal paso vale se saltó el cedal paso se metió a la rotonda y nosotros veníamos pues como el diablo o sea estábamos tomando la rotonda como el diablo eso y rabien se acuerda de eso y bueno pues nada la cara que puso fue de que nos miró o sea se dio cuenta de que se estaba saltando del cedal paso pero claro no le dio tiempo por la velocidad a la que íbamos nosotros entonces volvió a mirar el volante y puso cara de me van a dar sabes o sea lo asumió pero bueno al final no frenamos fuerte tuvimos que a la vez que girábamos y claro el coche se fue de atrás un poco y suerte que era una rotonda de estas que es así como peraltada así decirlo vamos que nos subimos un poco a la rotonda y ya está pero bueno sin ir más lejos ahí quedó la cosa y bueno pues otra de ellas como muchas otras con ese coche la verdad que hemos hecho hemos hecho de todo desde ir él por un camino de tierra y yo fuera del coche lo que es asomado por la ventana pero subido encima del coche yendo a toda leche no sé mil cosas derrapes trompos salir quemando ruedas ese coche la verdad que le ha caído de todo le ha caído de todo no sé de todo de todo fundetear lo vivo de todo lo que se os ocurra ir andando con el freno de mano tirado ahí quemando las ruedas de atrás un montón de distancia bueno pero también ya digo esto son cosas que no tenéis que hacer y son cosas que ya han prescrito pero bueno luego de todas maneras al final de estos clips os voy a intentar poner cómo sonaba el coche porque él le hizo línea de escape después del catalizador le hizo la línea de escape entera recta en acero inoxidable y con un silencioso atrás así deportivo y la verdad que el coche sonaba muy bien pero bueno otra de ellas fue recuerdo que una vez estábamos yendo a un sitio y bueno era en el campo y iba él delante mía y bueno pues le dio por tirarle ahí un poquito al freno de mano y se subió en un montón y puso el coche pues básicamente mirando al cielo o sea que bueno y nada pues luego también otra de ellas otra de otras anécdotas y es la pues digamos principal fue una vez que estábamos en el campo y bueno era un campo que tenía una cuesta abajo para que os imaginéis y el coche como ya sabéis había veces que no arrancaba solo empujándolo vale o tirándolo en una cuesta abajo como muchas veces había que hacer cuando íbamos a clase con el coche pues había que o bien empujar o si nos pillaba que había sitio en la cuesta abajo para aparcar en la cuesta abajo pues mejor en la cuesta abajo por si le daba por no arrancar y había que y había que echarlo al coche o sea andar para abajo meter segunda y soltar el embrague con la llave puesta ya sabéis pues arrancar a empujón así que bueno pues ya digo estábamos en un campo y le digo al coche por no arrancar además estábamos lejos estábamos a no sé como 40 kilómetros de casa o así no sé y bueno pues qué pasa pues que básicamente el coche lo echamos abajo y lo arrancó otra vez no arrancó hasta que ya pues lo que es la cuesta abajo se terminaba porque había un muro no era un baño que con un muro de ladrillos no entonces pues nada lo que vamos a hacer se le ocurrió a ir a la magnífica idea de decir bueno vamos a coger vamos a empujar el coche cuesta arriba una cuesta arriba bastante importante vamos a empujar el coche cuesta arriba vale y volvemos a intentar arrancarlo pues nada estaba él montado en el coche y yo y otro estábamos sujetando el coche no para que cuando él se bajara bueno primeramente íbamos a intentar que él soltara el freno de mano y entre los dos empujar el coche cuesta arriba lo cual fue imposible lógicamente porque la cuesta arriba era pues bastante importante entonces a él se le ocurrió pues decir si no pueden entre los dos cojo suelto el freno de mano me bajo del coche muy mal hecho no lo hagáis nunca no soltéis un coche cuesta abajo sin freno de mano y sin estar el piloto dentro nunca jamás pues bueno él lo hizo se salió el coche fue a empujar y que no que no había manera entonces pues os imagináis hubo que dejar el coche caer hacia abajo pues hasta que se estampó contra el muro básicamente y bueno nosotros los estábamos yo y otro estábamos que no quiero decir quién es pues por qué es mejor no decirlo pero bueno él lo sabe bien quién es y bueno pues nada nos retiramos pero él no él estaba empujando él se puso justo para que os hagáis una idea en el frente del coche o sea yo estaba empujando desde un faro no desde un faro delantero el otro estaba empujando desde el otro faro y él se puso se vino por el de atrás y se puso a empujar como digamos desde lo que es el frente del coche entonces claro el coche fue para abajo para abajo para abajo nosotros nos quitamos pero él estaba en medio pues la reacción que tuvo él fue de dar un salto subirse encima del capó y justo se subió encima del capó y al coche se estampó contra el muro no iba a mucha velocidad iba a lo mejor no sé a 10 o por ahí y al coche no le pasó nada solo se dañó un poco el muro pegó ahí un trompazo que sonó boom y bueno pues ya está ahí quedó la cosa suerte de que le dio la reacción de saltar y subirse encima del capó porque si no pues si os imagináis lo que hubiera pasado con sus rodillas y sus piernas cepilladas coche contra muro y bueno pues más o menos eso ha sido un poco todas las anécdotas pero ha habido más con ese coche hemos hecho de todo pero bueno nada como esto es un vídeo un poquito de prueba pues decirme decirme que tal si os ha gustado si tal si os gustan los vídeos así con este formato con imágenes y alguna anécdota o así y nada si os ha gustado pues ya sabéis comentármelo dejarme un like y compartirlo y cosas de esas no para que haga más vídeos de este estilo y nada pues deciros que os suscribáis a mi canal que así me apoyáis mucho darle a la campanita para enteraros cuando subo un vídeo y ahora al final del vídeo os voy a dejar os voy a dejar unos vídeos vale para que una lista de reproducción que si queréis verlo pues también me apoyáis de esa forma y nada pues a ver os voy a intentar dejar algún clip de como del sonido que tenía el coche como ya he dicho que el coche sonaba muy bien y que más iba a decir pues nada así que el coche a fin al final todo después de todas las que hemos hecho con después de todas las que hemos hecho con ese coche pues se vendió y en una hora literal el quien lo compró lo gripó porque se puso a darle caña lo puso a tope en la autovía en verano a 40 grados con el aire acondicionado puesto y a tope y fundió el coche básicamente lo gripó es que le llegó el aceite hasta el maletero o sea eso es también otra anécdota para contar pero bueno eso ya lo dejamos para otro vídeo que ya bastante se ha alargado ya sabéis si os gusta el vídeo apoyadlo y decídmelo si os gusta este formato de vídeos y nos vemos en el próximo hasta el próximo vídeo chicos adiós chau